La empresaria se pronunció en redes sociales. Olga Moreno y Marta López comenzaron a construir una amistad tras su participación en Supervivientes 2021. Sin embargo, el vínculo entre la empresaria y la colaboradora ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por personas que aseguran que por parte de la ex-concursante de IH no hay más que interés. Y es que tras el viaje que Olga Moreno y Marta López realizaron a mediados de agosto del 2022 para hacer de lado las polémicas sobre su separación con Antonio David Flores, la que fuere colaboradora de Sálvame, se habría contactado con los paparazzi para que la siguieran durante sus planes en la isla. Esta información fue develada por parte de una persona cerca a la mediática quien aseguró, por estas razones no es amiga. Tras conocerse dicha información Olga Moreno dio la cara por su amiga y aseguró que confiaba ciegamente en su palabra, por lo que no creía que fuese capaz de realizar ese tipo de cosas. Ahora, Marta López ha utilizado sus redes sociales para develar cómo está actualmente su vínculo con la empresaria. Olga Moreno sentencia a Marta López en redes sociales. Recientemente, Marta López compartió un video en redes sociales donde fue interrumpida inesperadamente por Olga Moreno. ¿Qué era una sorpresa? exclamó la colaboradora. Ante esto, la empresaria reclamó, que siempre me tiene escondida, que no me vas a esconder más aquí estoy. Este clip es la prueba de que el vínculo entre las mediáticas se mantiene sólido a pesar de las constantes negativas que reciben.